Lo que hay que decir es que en España los partidos políticos no forman ciudadanos libres, sino que forman militantes de sectas, porque así funciona, llámese el partido que sea. Pueden mostrarle en la cara la embarrada que han hecho, igualito sacarán el capote y torearán y dirán, hagan esto, hagan aquello, pero nadie es capaz de decir la verdad. ¿Moción de censura al Partido Popular? Bueno, pues los que no votan, los que no votan no, sois vosotros. Si todo lo que dice Tamames está bien, es que la aritmética no da, es que nunca ha dado. Le dio a Sánchez, le dio a Sánchez porque el PNV, Rajoy le aprobó los presupuestos y luego lo dejaron colgado de la brocha. Tampoco daba la aritmética parlamentaria para esa moción de censura. Pero lo que el Partido Popular no sabe es la envidia que yo tengo, en cierto sentido, de ustedes, de haber podido retratar a los enemigos de España, de que, cosa que nosotros no pudimos hacer en Venezuela. No pudimos haberlos puesto a todos sentados, los cómplices que eran, la oposición y el gobierno, no pudimos retratarlos como tienen ustedes la oportunidad de hacerlo. Sin embargo, el Partido Popular no vota no a esta moción de censura porque está pendiente de lo que va a decir Ana Pardo de Vera y Esther Palomera y Carlos Cue y toda esa gente. Eso es lo que le preocupa al Partido Popular. Por eso es que digo, no son ni chicha ni limonada porque, vale, sí, mira, Tamames, estamos de acuerdo con todo lo que tú dices, pero es que, ¿sabes? Es que nosotros queremos parecer guay para ver si la izquierda nos vota. Vayan a ver, está el señor Vito Quiles, de un canal alternativo que se llama Estado de Alarma. Entrevistó a un montón de militantes del PSOE saliendo de una convención y son autómatas. Bueno, tal vez como los propios autómatas del PP. O sea, pueden meterle el dedo, Pedro Sánchez, pueden meterle el dedo en los ojos a los votantes del PSOE y los votantes del PSOE seguirán votando a Pedro Sánchez. ¿Pero a cuántos? Porque antes tenían 5, 6, 7 millones y ahora tienen 4. No, te quiero decir que es que eso de los votantes del PSOE, ¿no? Es que esa es la otra parte de esto. Estos regímenes son tan... ¿Qué vamos a esperar? ¿A que sean solo 4? De aquí a que sean solo 4 que le voten, ya está destruida España, ya está destruida. Porque de paso, lo que esta gente va implantando, lo que esta gente va implantando, no es que se cae el país mañana, es que es como el cáncer. Y claro, si llega el PP y tiene la oportunidad de derogar leyes que afectan a los españoles, que han afectado la natalidad, que han afectado la convivencia, y llega y no hace absolutamente nada, pues el cáncer se sigue propagando. Yo con todo el respeto te voy a decir una cosa sobre la oposición en Venezuela, que me da muchísima pena, pero no es oposición, es que cuando yo te digo... No, no, es que cuando yo te digo... Es que ni siquiera los partidos de la oposición se ponen de acuerdo para echar al del pajarito. No, eso es algo mucho más complejo. Lo que yo le quise decir, señora, toma... Allí es más complejo. Es más complejo, sí. Aquí no puede haber dos partidos en la derecha y allí puede haber chopotoscientos, pero no se ponen de acuerdo, para echar a un tirano que os está matando de hambre y echando a la gente del país. Creo que no me he entendido. Y si me permite, le explico. Cuando yo le digo que son cómplices, es que la oposición y el gobierno es cómplice. Eso es lo que quiero decir. Eso tampoco... Sí, sí, eso es así. Ahí no me quiero meter. Y podría ser un programa completo del Mundo al Rojo para explicarle eso. Vale, vale. Como es cómplice, en cierta medida, el PP y el PSOE. Son cómplices. Sí, sí, sí lo son. No digas cosas raras. ¿Por qué al final la que... No digas cosas raras. Porque están subordinados a una agenda foránea que le están imponiendo a España y en los cuales los dos están de acuerdo. De modo que puede ganar el PP igualito. Las leyes ideológicas, igualito la cuestión de cambio climático. Todas esas cosas continuará. Así se carguen el campo español. Así mutilen niños sanos. Así todo eso continuará. Porque es parte de lo que impone Bruselas. Es parte de lo que impone Davos. Y en eso todos están metidos. ¿Qué Bruselas impone mutilar a niños sanos? ¿En España tiene que salir de la Unión Europea? No, no. Pero háganse sentir. Mire, si usted me pregunta a mí, que reitero. Ojo. El PP no se ha hecho sentir nunca. O sea, cuando estaba, por ejemplo, Aznar, que no es que sea ya ahora, ya no es santo de devoción de nadie, pero cuando Aznar gobernaba, precisamente España impuso muchas cosas en la Unión Europea. Cosa que ahora no. Ahora va, se pavonea de que saca cosas a Europa, pero al final es todo mentira. Pero dígame una cosa, señora Carmen. ¿Qué es España en Europa? ¿Y qué es España sin Europa? Ahora mismo España no pinta nada en Europa. Es un mendigo de Europa. O sea, yo no escucho a ningún político español hablar de cuántos puestos de empleo vamos a crear, de cuánto vamos a subir el Producto Interno Bruto. Aquí de lo que habla todo el mundo es de cómo vamos a gastar las ayudas europeas. Es un país dependiente de Europa. Es un país que en defensa va a suplicarle a Europa que se ocupe de Ceuta y Melilla. Y, de paso, ni bolas le paran. Eso es España. Y eso no es consecuencia de los cinco años de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no ha pedido fondos europeos. Perdona. Así ha sido una decisión de la Comisión Europea de poner a disposición de los 27 unos determinados dineros. Peor. Es que Sánchez no sabe ni utilizar ese dinero gratis. Ahí iba yo. Lo malo que está haciendo el gobierno es no saber ni siquiera utilizar adecuadamente esos fondos que podían servir efectivamente para contribuir. Para el campo. Lo que un país serio debería hacer es no necesitar esos fondos. Pero termino con esto. Termino con esto porque dice que Vox le hace el juego a la izquierda. Bueno, menos mal que don Centeno dijo que lo mismo que hace Monasterio en la Comunidad de Madrid pues lo hace Almeida con la izquierda en el ayuntamiento. Pero ¿quién dice que pactaría con el PSOE? ¿Qué partido dijo eso? Lo dijo el PP. ¿Quién dijo que está más cerca del PSOE que de Vox? ¿Qué pactaría si no digáis las cosas así? Pues lo dijo Cuca Gamarra. Pero no es pactaría. ¿Quién presentó un recurso de inconstitucionalidad de una ley que luego cuando se lo rechazaron aplaudió el PP? Entonces mire, de verdad que yo lo que veo es que van hacia el abismo y están pendientes de cuidar el partido en lugar de ver lo que verdaderamente es importante y eso también ya yo lo viví.